Bonita weh weh, bonita cinturita y bonita weh weh, bonita cinturita y bonita weh weh, bonita fuego Hay fuego en la disco, síguelo, tengo un ritmo que pone a retumbar todo ese boom boom, porque desde el cuerpo tiembla con un sismo, la zona se calienta, demasiado violenta. Acelera rápido, dale, muévelo rápido, acelera más rápido, dale, muévelo rápido, eh. Quiere, quiere más, te lo doy, doy, si pide más, te apago, es que me voy, voy, soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah, eléctrica, magnética, boom boom. Pégate, baila conmigo, suénate, baila conmigo, suénate, baila conmigo, suénate, baila conmigo. Juego. Que aguante, que aguante, juego. Let's move, let's go, que aguante, que aguante, juego. B, B, M, B, M, Juego. El verano está caliente, la playa está caliente, tu bikini matando, ese cuerpo está caliente, quemando balas, salvaje el desobediente, más si mueve la cinturita como una serpiente. Acelera rápido, dale, muévelo rápido, acelera más rápido, dale, muévelo rápido, eh. Sigue la rumba, te va por acá, si quieres, zumba, que voy para allá, vamos al desorden, todas que aborden, moviendo el bote pa'lante y pa' atrás. Pégate, baila conmigo, suénate, baila conmigo, suénate, baila conmigo, suénate. No firma vapor, siente el calor, sube la corriente, prende el motor No firma vapor, siente el calor, sube la corriente, prende el motor Y acelera rápido, dale, muevelo rápido, acelera más rápido, dale, muevelo rápido Quiere, quiere más, te lo doy, doy, si pide más tabaco es que me voy, voy Soy dinamita para ti, si lo soy, soy, yeah, eléctrica, magnética, fuimos Véngate, baila conmigo baby, suénate, baila conmigo baby, suénate, baila conmigo Como quema, como quema, como quema, quema el fuego B-B-M-L, B-B-M, B-B-M, fuego Y va, su, 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 sube Bonita we we, bonita cinturidad y bonita we we Bonita cinturidad, bonita we we Bonita cinturidad y bonita we we